La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edusuerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3199. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con superfíos, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu superfíos más cercano o con el vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de Dusuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 2. 37, 82. 37, 82 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 6 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio del Uruaco en el departamento del Atlántico. Porque tu amor es incondicional gracias a ti, mamá. Una felicitación especial a todas las mamás de Corazón Supergiros. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Felicitaciones. Felicitaciones.